Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 6 de la Superliga de Grecia, el Boloz Football Club del suizo peruano Jean-Pierre Riner igualó a 4 en su visita al Pau de Salónica. El defensa nacional estuvo en el banco de suplentes por segundo partido consecutivo, pero esta vez hizo su debut en su nuevo club a los 79 minutos y fue clave para su equipo ya que anotó el empate a 4 en un partido increíble. Les pongo el contexto, el Boloz visitaba el tercer mejor equipo de Grecia a pelear la punta del campeonato, porque aunque no lo crean, en esta incipiente liga griega el Boloz estaba arriba. La cosa es que el Pau goleaba 4 a 1 con tantos de Akpom, un autogol de Fausto Grillo y un doblete de Sivkovic. El partido estaba en la bolsa para el Pau, pero en el complemento, el equipo visitante sacó fuerzas de flaquezas y descontó con Julián Bartolo y el colombiano Kevin Roncero. Es allí que ingresó Riner y con apenas 3 minutos en cancha, cabeceó un buen centro mandado desde la izquierda y empató un partido que lo tenían perdido. Incluso a los 80 minutos el Pau perdería un penal, de verdad un encuentro de candela que pocos lo pudimos ver. Solo espero por favor que esos vendehumo de las calculadoras no se suban a la moto de Riner sin haber visto un minuto de sus partidos y lo pidan a la selección, cuando apenas está tratando de hacerse un espacio en su nuevo club. Además él es central zurdo y en la bicolor antes de él está Kalens, Abraham y hasta Dulanto podría ser convocado primero. Con este resultado el equipo El Volos es segundo con 13 unidades al igual que el mismo Pau pero con peor diferencia de gol. La próxima fecha recibirán al AEK Atenas el 24 de octubre. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.